¿Qué tal mi gente? Aquí les comparto cortinas guindas, espero les guste y dice, ¡che mi compa! ¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida O estás despintándote o decorando tus sueños Hoy estoy, amigo, con la luna La verdad no atrapó el sueño Me siento algo grave, pero también contento Dime que me quieres, dime que me amas Dímelo por favor Dime que me quieres, dime que me extrañas Dímelo corazón Las cortinas de aquel cuarto eran guindas Tu tierna piel estrigueña Yo cuando te miro, mis ojos me brillan Oh, cortinas guindas, las que estuvieron presentes en aquella noche De caricia Oh, cortinas guindas, las que estuvieron presentes en aquella noche De caricia Oh, cortinas guindas, las que estuvieron presentes en aquella noche De caricias Oh, corten al guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, oh, oh